Otro de los grandes síndromes de titanes de Argentina, precisamente, es el reto de Rubén Censueles, el famoso papel argentino, el ángel Rubén Censueles, el atlético católico, el reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles. El reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles. El reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles, el reto de Rubén Censueles. y y y y y y y y ¡Cuidado ustedes! ¡Cuidado ustedes! ¡Cuidado ustedes! ¡Las cosas que hacen! ¡Vamos Rubén! El campeón en el destino se esconde y al cabo el árbitro Cuidado con el camino, el campeón en la pasturita cae nomás ustedes No había confirmado, doble gigante a las piernas Va para cambiar, encanta hacer el nudo a ciego, vamos a ver qué puede hacer Busca realizar la capacidad para votarnos, pero no puede lo decir ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Ahí lo tiene para el medio! ¡Uy! Un hambre, no, no, no Y cae el diábolo Yo justamente lo tiene el campeonato, no me tiraste Va a tratar de volcarlo, va a hacer golasín Ahí estaba con la atuera, que chiquita que lo despliegue Una perfecta carecija Un golasín Va a atacar ese diábolo con el inconstantia Un hambre ¡Nooo! Noooo, castigo a la boca, nohhh ya delle castigo a la boca por falta de tomar unos brazos yo he ido a la mano a ese que es una runa van usando, estamos por la cuerda van usando todo el tirante ¡Uy! ya está me usando muy bien la pantalilla va a mediarlo y no me ha salido a la oportunidad me fue de evitar para llevarse por la mente a Rubán y que están tomando ahí con palanca y y y y y y y ¡Gracias por ver el video!